El 22 de diciembre del año 1965, 54 personas se reunieron con la intención de crear una cooperativa en Marichal, auspiciados por la Iglesia Católica, a quien se merecen todos los sacerdotes que colaboraron con este proceso, se merecen todos los agradecimientos y los aplausos, pero 54 personas se reunieron y crearon una cooperativa con un capital que hoy en día quizá es muy alto en su momento, pero que quizá hoy para nosotros puede ser un capital para comprar una gaseosa. 1.635 pesos reunieron 54 personas y crearon a Comuncet, y hoy tenemos Comuncet. Hoy ya no son 54 personas, ni son 1.635 pesos, hoy son 8.000 asociados como ustedes. 8.000 asociados hacen que esta empresa permanezca, que esta empresa crezca, y hoy Comuncet goza de tenernos activos alrededor de 52.000 millones de pesos. Esta es Comuncet, la empresa que ustedes ayudaron a forjar, la empresa que nuestros padres y abuelos ayudaron a construir. Esta es la empresa de Marichal, que se constituyó pensando en la solidaridad, pensando en el cooperativismo, pensando en la ayuda mutua, pensando en hacer familia a través de una cooperativa. Muchos de ustedes tendrán 40, 45 años de ser asociados, 50 años de ser asociados. Hoy aquí tenemos un fundador, creo que es don Toño González, que es el fundador de Comuncet, de los 54 asociados que se reunieron o que aparecen en el acta de constitución. No sé si hay otro de los que aparezcan en esos 54, don Gerardo, don Rodrigo, don Roberto. Hay cuatro personas de los 54. Yo quiero que les damos un aplauso fuerte a ellos, sus queridos. Entre 54 reunieron 1635 y crearon esta gran cooperativa. Hoy seguimos creciendo. Hoy Comuncet no es solamente la cooperativa de la esquina del parque. Hoy Comuncet tiene una oficina, agencia en San Gil. Tiene una agencia en Santa Marta, tiene una agencia en Barranquilla. Y hoy Comuncet está pensando, si Dios lo permite, en los próximos meses, tener una agencia en Bucaramanga. Queremos seguir creciendo. Ha sido una responsabilidad, tanto de los empleados, los consejos de administración, la Junta de Vigilancia, las asambleas, las gerencias que han pasado, y sea para reconocer 40 años de gerencia de Anita Carreño, que le dedicó una solidez especial a con ustedes. Recibí, gracias a Dios, el 8 de enero de 2016, la oportunidad grande de parte de Dios y del Consejo de Administración que recibiera la gerencia de Comuncet. Pero desde el año 90 venía siendo directivo de Comuncet. Construyendo el cariño, el amor y el aprecio por la cooperativa, recibimos el 8 de enero de 2016 esa responsabilidad y todos los días mi oración es decirle a Dios que me dé la fortaleza, que me dé la sabiduría y que Él ponga su voluntad para que Comuncet cada día sea más grande, para que Comuncet habite también en el corazón de cada sociedad, que queramos a Comuncet, que le tengamos amor a la cooperativa, que esta cooperativa todos los días quiere trabajar por ustedes, que mi responsabilidad de la gerencia es esperarnos en la cooperativa y con mis empleados. Siempre la filosofía es que la persona se le pueda servir cuando lo necesite. A eso estamos apostando, a eso estamos trabajando y ha sido nuestra filosofía de vida en la cooperativa. Hoy se da esta oportunidad de que estemos en este lugar y nos agrada muchísimo. Todos los 22 de diciembre hacemos una fiesta con ustedes y la llamamos Los Años Dorados. ¡Gracias! 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 Dios González. ¿Qué se acuerda ese día? ¿Bien día? ¿Bien día? Gracias. Gracias. Me invitaron a la reunión y yo asustí con mucho gusto, pero es sensoso. Mi nombre es Pico Larendez y yo no soy un segundo amigo. Invitaron a una reunión para pretendiendo una coartiza muy larga. Yo y yo estaba cobrando. Entramos y se bajaron a una reunión y hubo que hacer un aporte para ser el socio. Y fueron 20 centavitos. 20 centavitos de felicidad. Oigan esto. Así es que si hoy los invitan a una reunión para firmar una cooperativa, vayan. Sus bisnietos, ¿está bien contando esta historia? Soy Gerardo Vizalazzo. La reunión fueron 566, 65. Esa es la capilla de la iglesia. Con el Padre Martínez, ¿cuántas pesos? 5 pesos. 5 pesos, ¿no? 5 pesos, ¿no? 5 pesos, ¿no? Bien, señor. Gracias. Soy Roberto Algarita. Muy bien. Un aplauso para el que le tiene la generación. Que se le va a unirte una foto. Usar el deporte para sus proyectos productivos. Pido, doctor Alfonso. Vamos a cantar con Mauricio Sucumbo. Vámonos con el cumpleaños número 5. La noche a las 7 del parque hasta el amanecer. La noche a las 7 del parque hasta el amanecer. Vamos, gané, gané, gané. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Todos los gerentes que han pasado, todos los que han pasado por el Consejo de Administración, delegados de la Asamblea, todos los asambleístas y todos los asociados que hacen posible que hoy lleguemos a 53 años y que hoy seamos una cooperativa sólida, presente en el futuro financiero de Colombia, que seamos reconocidos en el departamento porque como un ser en su trayectoria y hoy en estos momentos somos ejemplos para otras cooperativas, lo decían algunos invitados en la última asamblea que tuvimos, hemos dado pasos agigantados, hoy tenemos una sucursal virtual que quizá en el departamento es la primera cooperativa que incursiona en la parte de tecnología, hoy estamos bien adelantados en el proceso de riesgos, en el cumplimiento de normas y hoy hemos entendido con claridad y responsabilidad lo que significa administrar a Comuncet porque Comuncet nos pertenece a todos los 8 mil asociados y así lo entendemos. Feliz cumpleaños para Comuncet, para todos ustedes como asociados y que terminemos de pasar un rato muy agradable en esta mañana, ahora vendrá el almuerzo y vamos a satisfar algunos premios que traemos para ustedes. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, yo te vine a cantar esta canción, que eres un chapo y se va. La gente ha sonido mucho con... Esa es la que escucha la canción que me ha recibido. La verdad, ¿viste bien? ¿Viste bien? Sí, escucha bien. Ahí está aquí en el... A ver, de verdad, yo aquí he interpretado a las mujeres. Yo le voy a supe para el maestro Vicente Fernández. que cantaran mis canciones y yo canté una estrecha en contra de ella de pronto que se acerca un llamativo su pueblo ya pintaba algunas le dije le subí como a Dios le dije que nosotros simplemente será diferente sería porque jamás lo ganen sería porque jamás le corren su no pero que ya lo проigan son tres horas claramente señor ¡hay! Me dijo, yo soy uno de los seres, que no has asopo un calor fracaso. ¿Cómo se va a hacer Rolando, Pati Amarillo? ¡Ajúmerle! Miren, como es que lo mueven, miren, como es que lo mueven. ¡Eso es acúmero! Miren, miren Pati Amarillo, miren Pati Amarillo, como es que lo hace. ¡Ajá! Y los compañeritos que estamos allá sentaditos, vamos a acompañarnos con una partida. El ritmo de la música, el ritmo de la música, el ritmo de la música.